Aquí estamos fabricando la nueva herramienta que me fabrique de madera. La verdad es que vi que era de terciado, contrachapado, yo la he hecho de pino. Y vamos a ver si funciona, ¿vale? Que es una escuadra en el fondo de madera para poder hacer un 90 exacto. Ahí está, vamos a hacer una caja y la estoy usando para eso. Gracias.